Yo me he asomado a las profundas simas de la tierra y del cielo y les he visto el cimo con los ojos o con el pensamiento Yo me he asomado a las profundas simas de la tierra y del cielo y les he visto el cimo con los ojos o con el pensamiento o con el pensamiento o con el pensamiento Más hay que un corazón llegue al abismo y me incliné un momento Y mi alma y mis ojos se turbaron Tan hondo era y tan negro 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 Gracias por ver el video.